Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, hoy haciendo el análisis con la silla vacía punto com de lo que será esa segunda vuelta electoral, que viene, que pasará, como será el ambiente político y sobre todo como llegan los dos candidatos al 15 de junio, no se muevan, vamos a una cortinilla y al regreso le damos la bienvenida a Juanita León y a todo el equipo de la silla vacía. Bueno, Juanita, bienvenida de una vez. No hemos cambiado el set, no hay remodelación. Estamos igual, van a ver más adelante una excelente entrevista que acaban de hacer nuestros colegas Julio de la RU y Ana María Serrano con el señor presidente Juan Manuel Santos. Entonces, por logística estamos acá. Juan Esteban, qué placer. Lo mismo digo, Hazan, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer esta previa, esto es una maravilla. ¿Usted cómo ve este escenario? Si le pregunto, Juanita, ¿cómo ve esta semana el panorama? ¿Cómo lo siente? Bueno, pues yo creo que esta campaña que prometía ser muy aburrida realmente se volvió muy emocionante. Yo creo que es difícil predecir quién va a ganar con una situación tan apretada entre los dos candidatos. Yo creo que esta semana va a ser definitiva dos cosas. Uno, la organización del día electoral, quién pone más buses, quién maneja mejor la logística para llevar a los votantes a votar. Dos, el impacto que hayan tenido los debates, que yo creo que no ha sido mucho y más si el candidato Zulaga se enfermó. Entonces, los debates de los últimos... Hoy, hoy tenía dos. Exacto, los últimos debates que suelen tener un impacto grande, pues no lo van a tener, porque eso podía afectar el voto de opinión. Creo que las últimas adiciones, la de Clara López, yo creo que va a tener un impacto favorable para Santos. Toca los indígenas, los movimientos sociales que se han ido adicionando a la campaña de Santista, yo creo que eso le va a ayudar. Pero creo que las últimas pautas televisivas de Oscar Iván Zulaga, seguramente le van a ayudar a él. Yo creo que hay varios factores en juego, pero me parece que al final va a ser muy importante cómo jueguen los indecisos en Bogotá y la maquinaria en la costa. Y lo que nosotros hemos visto es que la maquinaria se está moviendo. Y vamos a analizarlo punto por punto. Juan Esteban, bienvenido. ¿Y usted cómo lo ve? Porque hay elementos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, encuestas, los de la semana pasada, esta semana no hemos podido ver, porque la ley no lo permite, pero arrojaron los resultados. ¿Cómo ve usted este panorama de esta semana? Pues yo estoy de acuerdo con buena parte de lo que dice Juanita. Creo que el domingo va a ser un día definitivo y va a ser que esos factores que nos han hablado muchas veces, como el clima, en este caso el partido de fútbol del sábado, también creo que tiene un papel más grande, tengan un impacto mayor porque como la diferencia es tan pequeña, 50 mil, 100 mil, 200 mil votos hacen una diferencia muy grande. Entonces yo creo que todo, digamos, que sigue en juego porque las diferencias están muy, muy apretadas. En cuanto a las encuestas, pues bueno, claro, siempre es una lástima desde la orilla, digamos, del analista no poder conocer encuestas esta semana. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Así es. Revisamos nosotros la semana pasada esa cascada de encuestas que hubo como entre el jueves y el viernes, mirando por qué tenían esos resultados distintos que a veces sentimos que la gente queda un poco perdida. No sabe por cuál guiarse, además. Claro. Le apunta a cuál realmente fue la que atinó más en la primera vuelta. Sí, además de eso yo creo que la gente no sabe bien cuáles son las encuestadoras y no suele saber cuál es el medio. Entonces yo le creo a Semana o le creo al espectador o le creo al medio y no necesariamente al encuestador cuando son los encuestadores quienes en realidad tienen esa carga. En la primera vuelta la que mejor le fue fue a Gallup. Gallup, que salió la semana pasada, nos muestra un empate técnico. Que yo creo que por eso también muchos pensamos que hay un empate técnico. Nosotros revisamos como en detalle esa encuesta y dos encuestas más. La de Ipsos, Napoleón Franco, que saca Semana. Y la de Cifras y Conceptos, que saca Resma Noticias y Caracol Radio. Y tratamos de entender un poquito cuáles eran las diferencias de las tres. Ipsos le da ganando a Oscar y a Anzuluaga por una brecha grande. Y al contrario, Cifras y Conceptos, de César Caballero le da por un puntico ganando al presidente Santos. Menos de un punto. Le da dentro del margen de error, pero con casi todo el margen de error de diferencia. Como tres puntos. Como tres puntos y el margen de error es del 3,7 o 3,6, si mal no recuerdo. Usted con las encuestas, ¿cómo le fue analizando eso? Porque no solamente son las encuestas, es el tema de las alianzas. Esas alianzas que tuvieron, ¿usted de qué suman o restan? Yo creo que la de Marta Lucía Ramírez y Oscar Iván Azulaga me parece que claramente le suma, porque es una alianza orgánica, afín ideológicamente. Me parece que esos votantes naturalmente iban a terminar allá. Me parece que esa le suma. Me parece que la de Clara López en Bogotá también me parece que le suma a Santos. Me parece que la de Petro, por el contrario, creo que le suma en unos sectores y le resta en los estratos altos a Santos. ¿Cómo ve el tema usted de los conservadores que los menciona y el tema de Clara López Obregón, cuando se sabe abiertamente que, por ejemplo, el senador Robledo no está de acuerdo con apoyar a ninguno de los dos? Y eso es una parte del Moir importante dentro del pueblo. Y también algunos conservadores congresistas se fueron directamente con el presidente. ¿Usted cree que esos votos de esos congresistas conservadores representan las bases o son 42 voticos? ¿O realmente son varios miles de votos? No, yo creo que son varios miles de votos si deciden mover la maquinaria. Ahí la pregunta es si van a mover sus estructuras políticas o se van a quedar en su casa viendo el partido. Y yo creo que esa es una gran incógnita. Si mueven las estructuras políticas que movieron para las legislativas, evidentemente le van a poner muchos más que 40 votos. En el caso de Clara López, yo creo que ella sobre todo lo que mueve es una opinión. Creo que ella le fue muy bien en las elecciones, hay mucha gente que cree en ella y yo creo que ella termina movilizando la opinión. Aunque como tú dices, el Moir, que es como una maquinaria mucho más disciplinada, pues va a ir por el voto en blanco. Pero, por ejemplo, el movimiento de Iván Cepeda está con Clara y con Santos. Entonces, yo creo que ahí hay varios movimientos que sí van a terminar sumando votos. Yo creo que Petro también cuenta con un voto de opinión que puede sumar, pero que le resta o refuerza el antisantismo en otros sectores. Qué placer dar la bienvenida, Héctor Riveros. Gracias. Gracias por invitarnos. ¿Cómo ve usted esta recta final? ¿Pocos días? ¿Mañana mundial y luego partido de Colombia y luego segunda vuelta presidencial? Mejor el mundial que las elecciones, sin duda, pero incluso más claro, yo creo que es más fácil predecir quién puede ser campeón mundial. Más fácil les apoya. Sí, es más fácil les apoya que predecir quién puede ganar la segunda vuelta. Porque evidentemente, pues como ya lo estábamos diciendo aquí, las encuestas, pues además de ser un poco caóticas, en general, la conclusión después de ver las encuestas es que nadie sabe quién va a ganar. Y además, pues las encuestas, por fortuna, digo yo, se dejaron de hacer hace una semana. Realmente hay unas cosas que yo creo que uno aprende. Hace cuatro años nos quejamos, por ejemplo, de que en la última semana no hubiera habido encuestas. Y a mí francamente me parece que, por ejemplo, si a esto, además de todo, le hubiéramos agregado encuestas todos los días, hubiera sido un desastre. Es una dinámica. En Estados Unidos se usa mucho el tema de encuestas, ¿no? Sí, pero hasta el último día, francamente, en un ambiente tan caldeado como este, en un ambiente tan difícil también de predecir qué puede pasar, yo creo que hubiera sido un elemento perturbador más. Pero bueno, ese es un comentario al margen. Digamos, solo que no quería dejarnos de hacer porque siempre hay como una tendencia a pedir más encuestas y yo sí creo que cuando la Corte Constitucional señaló que los ocho días era un plazo razonable para que la gente pues reflexionara, pues creo que a ti no. Pero digo, creo que además hay una cosa que ha pasado en las últimas elecciones en Colombia y es que la opinión se mueve mucho en la última semana. Lo que pasó hace cuatro años fue dramático porque todo el mundo dijo, las encuestas fallaron, daban, sobre todo en la primera vuelta, digamos, le daban una intención de voto a Mocos que no se reflejó después en las elecciones y una intención de voto muy menor a Santos que sacó mucho más de lo que las encuestas decían. Pero la verdad es que las encuestas, lo que pasa es que dejaron de publicarse ocho días antes y Mocos estaba perdiendo dos o tres puntos diarios, es decir, que pasaron 20. Al final fueron seis millones de votos. Pasaron 20 puntos, pasaron 20 puntos en la diferencia. Entonces, yo creo que, pues bueno, nadie sabe, pero evidentemente se ha movido mucho durante esta semana. ¿Para qué lado? Es difícil predecir. Las mismas encuestas internas que tienen las campañas que son las únicas, pues no saben para nada. Estoy viendo acá el tiempo, estamos en vivo en este momento en Colombia, horario de Quito, de Bogotá, y por ejemplo, hay una nueva encuesta que sacan de empresarios, pues la titula, diario el tiempo de gran circulación en el país de los más importantes medios, dice, empresarios consideran la reelección de Santos es fundamental, hay que ver también... Está prohibido sacar encuestas en este momento, eso es lo primero que me gustaría decir. Empresarios, empresarios, ¿no? No van a mostrar resultados, muestran resultados económicos sin precedentes, dicen los empresarios. Es una encuesta estadística. Ahora, un punto importante que no quiero dejar de lado, los debates. Los debates, ¿cómo crees usted que influenciaron realmente sobre la dinámica de lo que es esta última, estos últimos días de campaña? Claro, yo creo que, pues por un lado es difícil medirlo como en términos numéricos por esto de las encuestas, pero lo que yo sí veo claro en la evolución de los debates es cómo fue subiendo la temperatura. Sin duda alguna el último debate televisado y el de ayer por la mañana en la FM, los cruces de palabras, de frases entre los dos candidatos mostraron, yo creo que un poco ese empate que hay, esa necesidad de distanciarse, de distinguirse. Yo creo que, pero esto, digamos, no tengo ningún elemento muy sólido para decirlo, pero yo tengo la sensación de que lo que hicieron los debates en gran medida fue reforzar muchos votos santistas, antiuribistas, que son los que votan por santos, y muchos votos uribistas o antisantistas que votan por Oscar Iván. En cambio, la percepción que tengo yo es que a mucha gente que vota en blanco, que está indecisa, quedó igual. Quedó igual. Quedó igual, perdida un poco, no sé ustedes qué opinan. Yo creo que el voto de los que iban a votar en blanco porque pensaban que ambos eran iguales, yo creo que terminó solidificándose porque como mucho del intercambio era como, ¿usted qué dice? Si usted antes era el ministro de Uribe, ¿y usted por qué dice eso? Si usted me ofreció puesto. ¿No? Creo que eso lo que hizo fue reforzar esa posición y yo sí creo que lo que hizo fue afianzar los que ya sabían que iban a votar por unos o por otros. Deme un ganador, su opinión. ¿Se puede decir que hay un ganador de esos debates o eso fue un empate? ¿O el ganador vino siendo la audiencia que tuvo la oportunidad de verlos? Sí, yo creo que en esta semana la audiencia ganó porque pudo ver mejor las diferencias. Me parece que Zuluaga le metió como unos golpes grandes a Santos cuando recordó que le había ofrecido puesto como ministro, cuando sacó la carta de la señora que le habían pagado por estar en el documental. Pero creo que por ejemplo en el de Caracol Santos lució mucho más estadista y pudo transmitir mucho mejor la idea de lo que estaba en juego con la paz. Entonces a mí me cuesta trabajo decir quién ganó, aunque pienso que si tuviera que escoger diría que Zuluaga ganó porque mostró que sabía mucho más de los temas de lo que por lo menos yo pensaba que él sabía. Héctor, ¿cómo vio usted el tema y la influencia de lo que fueron los debates? Yo creo que los debates fueron inanes por lo que ya hemos dicho aquí, que la gente digamos tiende a ratificar su voto. Y si están empatados, pues bueno, el 48% creyó que ganaba Zuluaga, el 48% creyó que ganaba Santos y el 6% pensó que eran iguales y que era mejor votar en blanco. Es decir, que quedó más o menos igual. Independientemente de que en algunos evidentemente en algún debate a un candidato le pudiera haber ido mejor, desde el punto de vista del impacto electoral yo creo que fueron prácticamente nulos. Bueno, no sé si va a haber en los días que falta, falta ver si la laringitis del candidato Zuluaga... Esta mañana no se dio el debate en Caracol, lo que mencionábamos al inicio y tampoco el DRC en esta noche. Presidente Santos estuvo acá en entrevista y la verán esta noche a las 10 de la noche, una excelente entrevista de nuestros colegas Julio de la Rú y María Sánchez. Claro, pero está prevista todavía un debate en CMI para el viernes en la noche que no han cancelado todavía los candidatos, pero yo creo que van a terminar cancelando. La verdad es que yo creo que resolvieron decir, bueno, pero resolvieron no, Zuluaga resolvió decir, no, ya no más. Entre otras cosas porque yo creo que la campaña del candidato Zuluaga cree que va ganando y que no vale la pena arriesgar. Y su presidente al principio, ¿no? Claro, exacto. Está en la posición que siempre toman los candidatos que van ganando, que es mejor no me meto más en los debates. Entonces, yo creo que eso quedó ahí. Ahora, realmente, a mi juicio, lo que está por verse es que tanto, como lo estaban hablando también ustedes hace un ratico, se va a mover la maquinaria. Yo creo que la maquinaria... Y ya vamos a hablar de ese tema, porque es un tema fundamental, ustedes lo van a explorar. Y para dónde se va el electorado de Bogotá, esas son las dos grandes incógnitas y los grandes decisores del próximo año. Antes de que vayamos a la pausa, sí me gustaría que recordáramos algunos extractos de lo que fueron esos debates en segunda vuelta. Si produjeron los años, veámoslos con el presidente Juan Manuel Santos. Si ellos aceptan, por ejemplo, que la paz es el valor supremo y que hay que apoyar esta paz, serían muy bienvenidos. Porque lo que necesita un país para progresar es unidad. Yo estoy promoviendo esa unidad. Y la unidad es lo que nos permite a nosotros o a cualquier país dar esos grandes cambios. Por eso serían más que bienvenidos. Es un medio para desatar todo el potencial que tenemos. En materia de salud, en materia de empleo, en materia de vivienda para los más pobres, en materia de educación. Todo eso se potencializa, porque los recursos que estamos dirigiendo hacia la guerra, los podemos dirigir hacia la inversión social. Y eso es uno de los grandes cambios que podemos hacer en este país. Si firmamos la paz y la vamos a firmar, pues ya no se necesita el servicio militar obligatorio. Yo lo cambiaría por un servicio social obligatorio. Eso se hace, por supuesto, gradualmente. Pero esa es una idea que tengo desde hace mucho tiempo. Esas fueron declaraciones que dio el presidente Juan Manuel Santos después del primer debate en Caracol. ¿Algo que le agregue usted antes de que vayamos a la pausa? Usted dijo que ahí lució él más estadista. Lució mejor en ese debate. ¿Fue mejor? A mí me parece que en el del tiempo él lució más estadista. Él lució más estadista que, por ejemplo, en el anterior, que él parecía todo el tiempo a la defensiva y parecía como en un pie de igualdad con todos los demás. Me parece que aquí él lucía como más tranquilo, más seguro y como más cancha. Más cancha. Vamos a ir a la pausa, porque regreso vamos a hablar de varios temas, incluido de si el tema de la campaña sí fue la paz o no. Y muchas cosas más. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir analizando con la silla vacía punto com todo el análisis, la previa de la segunda vuelta presidencial en Colombia el domingo 15 de junio. No se vayan, ya regresamos. ¿Por qué votar por Santos? Porque ya entendí que nunca antes habíamos estado tan cerca de lograr la paz. Ya entendí que van a seguir construyendo viviendas gratis para los más necesitados. Con Santos habrá más agua potable para todos. Porque ya entendí que con Santos la plata del país se invertirá en su gente. Porque ya entendí que con Santos la protección de los niños será desde el vientre materno. Santos invertirán nosotros los estudiantes. Cada peso menos invertido en la guerra es un peso más invertido en el progreso. Con Santos habrá más carreteras y hasta mejores. Ya entendí que con Santos seguirá el programa de Familias en Acción. Ya entendí que con Santos hay más empleo para todos. Ya entendí que con Santos no habrá más miedo. No solamente progresarán los ricos sino progresaremos todos. Porque ya entendí que la paz con diálogo es la única salida. Por eso yo voto Santos. Por eso voto Santos. Yo voto Santos. Con paz haremos más. Esta noche a las 10 habla el candidato presidente Juan Manuel Santos. Es imposible sentarse a negociar si uno no reconoce que hay un conflicto. Por Cable Noticias. 24 horas de información. Regresamos con 360 grados. Regresamos con 360 haciendo el análisis. La previa a lo que será la segunda vuelta este domingo 15 de junio con lasillavacía.com. Es un portal maravilloso de información política y demás. Pues Juanita, hablemos de temas porque aquí hay varios temas. Y uno de los temas es si la campaña, en esta campaña, la paz fue el gran tema a discutir. Lo que diferenció. Unos dicen fue la paz o la guerra. ¿Usted cómo ve el tema de la paz? Yo creo que inicialmente no lo fue. Pero creo que deliberadamente el presidente quiso que ese fuera el tema. Y al final terminó siendo el tema porque cuando uno ve los programas de ambos se parecen mucho. En lo que realmente se diferencian es en su postura frente al proceso de paz. Entonces al final ese terminó siendo el diferenciador y el eje de la campaña. Y también porque realmente lo que está en juego en estas elecciones es cómo se va a manejar lo de La Habana. Entonces yo sí creo que definitivamente ese fue el tema y que además debería ser el tema. No hay ningún otro tema que me parezca más importante que ese. Héctor, ¿se lo ve igual? Sí, total. Pues era siempre la gran diferencia y eso se sabía desde el principio que iba a terminar ahí. Era pues digamos el debate sobre la manera como se resuelve el tema del saludo, de la educación. Pues eso no es debate. Están todos de acuerdo. Y además ahí no hay una posición propiamente ideológica que hiciera una gran diferencia. En el tema de la paz sí. Pero yo creo que hay unas cosas que han pesado también, aunque de pronto marginalmente, pero han pesado sobre todo en las últimas semanas. Y es las cosas que no se dicen. El cuento que ha dicho mucha gente, para citar solo uno, Rodrigo Primi, que aquí lo que está en juego es el Estado de Derecho. Eso pues no pareciera estar en la discusión y eso parece ser una cosa como de especialistas o tal cosa. Pero yo creo que me llama la atención que en las últimas elecciones lo que han hecho los presidentes no lo han dicho en campaña. Santos no dijo que iba a hablar con la guerrilla. Eso nunca lo mencionó en la campaña de hace cuatro años. Uribe nunca dijo que se iba a hacer reelegir y que iba a hacer modificar la Constitución para permitir la reelección que es, a mi juicio, la modificación más importante que se le ha hecho al sistema político en los últimos 20 años. Y eso no formó parte de la discusión de la campaña. Y yo creo que las verdaderas diferencias entre el uno y el otro no han hecho parte de la discusión de la campaña. Déjeme darle la bienvenida también, porque Héctor, usted ha planteado cosas muy interesantes a debatir. Andrés, como es un placer. Y gracias también por aceptar la invitación de la silla. Mira, cuéntenme usted, ese dilema, esa dicotomía entre Santos y Zuluaga, tema de la paz, ¿usted cómo lo ve? Pues yo creo que hay una diferencia muy interesante y es que Santos parte de la base de que hay un conflicto armado que tiene raíces políticas. Básicamente dos muy grandes. Una de esas es que hay un abandono histórico del campo que ha generado un círculo vicioso de violencia, que genera pobreza, que genera a su vez más violencia. Y una exclusión política de la gente que vive en esas zonas. Y por eso, digamos, muchos de los temas medulares de esa discusión son las de generar profundas transformaciones en el campo, en la participación política. Y que no saben mucho en el discurso de Zuluaga. ¿Usted cree que lo de Zuluaga es oportunista, como han dicho algunos? ¿O es un tema que es tan crucial que era imposible no asumir el tema de la paz? Él dice, nosotros queremos una paz condicionada, una paz con unas reglas, una paz distinta. ¿Ese elemento usted lo ve así o cómo lo ve? Pues yo creo que en el fondo él no ha elaborado lo suficiente para que uno pueda evaluar bien eso. Claro, no es una cosa tan sencilla como lo han querido ver en la campaña santista de que es o la paz o la guerra y no hay ningún matiz, no hay ninguna opción intermedia. Pero Zuluaga no ha, hay un montón de cosas que Zuluaga no ha hablado y de asuntos medulares de este tema como qué va a pasar con las víctimas. Digamos, qué va a pasar con el reconocimiento que se les dio a las 6.5 millones de víctimas del conflicto armado que hay ya reconocidas oficialmente. Bueno, y sobre el punto sobre las FARC, ya hablaron también, ya se pronunciaron, ¿no? Ahora, Juan Esteban, mire, ¿usted cree que esa paz es sostenible? Y me refiero a la paz de Juan Manuel Santos, como va el gobierno, dice, mire, ya van más de 3.5 puntos avanzados. La pregunta es, ¿usted ve eso sostenible, ese discurso, esa plataforma? Pues, Hazán, yo creo que si Santos gana, yo no tengo mayor duda de que se va a lograr firmar un acuerdo final con las FARC. Mi primera duda ni siquiera es si es sostenible, sino es si va a ser refrendada o no. Porque no hay ninguna duda de que toca llegar a ese punto un referendo, una asamblea constituyente, dirían algunos. Ya veremos exactamente el mecanismo, pero ahí yo creo que hay unos problemas muy graves. Y lo estamos viendo en la polarización actual que hay electoral. Si vamos a llegar a un referendo, seguramente vamos a tener una alineación de fuerzas similar a la que tenemos en este momento. Habrá que ver qué tanto más se logren mover los dos grupos, digamos las dos posiciones ideológicas para lograr más votos. Pero vamos a tener de nuevo, si llegamos a ese punto de nuevo, una polarización muy grande. Y yo creo que ahí es la primera pregunta real. Después tenemos que pensar, y ya en ese momento tendremos dentro del debate, sin duda alguna, si es sostenible o no. Pero creo que es el primer gran escollo que hay por ver. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Lo ven de la misma forma o distinto? Sí, yo creo que la paz es sostenible. Yo creo que también el punto de la referencia. Yo creo que el hecho de que la mitad del país esté apostándole a un candidato que de alguna manera busca replantear la Habana, también es un mensaje muy contundente para Santos, que si él gana, pues tiene que por lo menos comunicar mejor qué es lo que está pasando en La Habana. Creo que Santos tuvo una posición vergonzante frente al proceso de paz durante meses, y solo al final de la campaña, entonces resultó que esto era lo máximo. ¿Y lo asumió de esa forma? Pero durante muchísimo tiempo era como, no, en La Habana no va a cambiar nada, entonces uno pues como que nunca le dio la importancia en su discurso, a pesar de que en sus acciones tomó muchas acciones que indicaban que eso era lo más importante del gobierno. ¿Usted cree que en algún momento se imaginó que iba a perder la primera vuelta? Yo creo que él nunca se imaginó que iba a perder la primera vuelta, y menos que a una semana de las elecciones iba a estar sufriendo como debe estar sufriendo en este momento. Entonces, y yo creo que si gana o lo haga, él también tiene que entender que el 50% del país sí quiere que haya una negociación de paz. Y que de alguna manera todo este discurso de macho, de que van a imponer estas condiciones, y si no acaba el proceso, pues va a tener que negociar esas condiciones también con las FARC. Seguramente va a poder meter algunos, pero pues... Héctor, si uno lo ve en el contexto desde el otro lado, no mirándolo como la campaña del presidente candidato Juan Manuel Santos, sino Oscar Iván Zuluaga, algunos dicen, mire, eso va a ser volver a la guerra, una guerra sin fin. ¿Usted cómo ve esa perspectiva? O al contrario, Oscar Iván Zuluaga, después de, como dice Juanita, como está planteado el panorama electoral en Colombia, ya desmontarse el proceso de paz es imposible. Yo creo que el referéndum por el proceso de paz, no digamos por la paz, sino por ese proceso que se está llevando en La Habana, es el próximo domingo. Ahí se decide si es ese o es otro. Y ya, después, estoy de acuerdo con Juan, es que hay una serie de, digamos, de dificultades, sobre todo jurídicas, de formalización de los acuerdos, que van a ser muy complejos, la revisión en la Corte Constitucional, el referendo, todo eso va a ser, pero dificilísimo. Pero desde el punto de vista político, eso se resuelve el próximo domingo. Entre otras cosas, lo digo es porque yo no creo en la posición del uribismo en contra del proceso de paz. Esa es una posición oportunista desde el punto de vista político. Uribe le ha ofrecido a las FARC más que lo que le ha ofrecido Santos sin sentarse. Uribe le ofrecía, dicen, impunidad y elegibilidad, que son, digamos, las dos palabrejas que han usado en contra del proceso de paz durante toda la campaña electoral. Uribe le ofrecía todo el tiempo impunidad a la guerrilla. Pues a Karina, que es tal vez una de las guerrilleras más sanguinarias que ha tenido las FARC, le ofreció dejarla libre. Mire, si eso no es impunidad, entonces, ¿qué es? ¿A Marta Lucía Ramírez usted le cree? ¿A agranda? Sí, pero Marta Lucía entiende muy poquito del conflicto. Y además su asesor es Camilo Gómez, que es el peor consejero de paz que ha podido tener Colombia y el que más errores históricos ha cometido, con unos efectos y unas consecuencias enormes para este país. Pero bueno, ese es otro tema. Yo creo que pasadas las elecciones, el uribismo baja bien, si gana o si pierde, baja su debate con el proceso de paz. Porque es que su objetivo es ganar las elecciones. ¿El de ambos? El de ambos, pero como me puso a hablar desde el lado de Zuluaga, entonces le digo, el objetivo es ganar las elecciones. Pasadas las elecciones, ¿cuál es la motivación para mantenerse en esa oposición al proceso de paz? Ninguna, porque ahí que sigue, ahí le toca montarse si pierde y montarse si gana, porque romper el proceso de paz... Lo que dice Juanita, evidentemente medio país está... Claro, ahora, cometería unos errores, que es decir, mire, yo no me siento comprometido con esos acuerdos. La guerrilla le va a decir, yo tampoco, volvamos a empezar. A mí me parece, por ejemplo, digo yo, diría la guerrilla, por ejemplo, que volvamos a discutir el modelo económico. Aquí no estaban los tratados de libre comercio, aquí no estaba la explotación petrolera, etcétera. Para algunos el tema también es pensarlo desde allá y es que si gana Zuluaga, las FARC dirían, no, pues nos paramos. No. Y eso no va a suceder. No, 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 la guerrilla está en su mejor y que gane Zuluaga le sirve. Porque dices, perfecto, todo lo que no le hemos logrado conseguir al gobierno de Santos, lo vamos a tratar de conseguir ahora en esta discusión. Y yo no tengo dudas, déjeme decir una cosa solo para terminar. No tengo dudas que van a conseguir, si gana Zuluaga consiguen una cosa que dudo que conseguirían con Santos, que es la Asamblea Constituyente. Ese punto, que ya habían hablado desde el uribismo. No tengo duda que el uribismo y las FARC se ponen muy fácilmente de acuerdo en una Asamblea Constituyente que ambos quieren. O sea, que su opinión al final le terminaría favoreciendo entonces... A la guerrilla, claro, no. A los FARC que gane a Zuluaga. Para la guerrilla es mucho mejor que gane a Zuluaga porque es que además entienden más. Porque tienen un modelo de Estado parecido. No les gusta la separación de poderes, el sistema de controles. Las FARC y el uribismo en eso se parecen. ¿Qué dicen ustedes del tema de víctimas, Andrés? Porque las víctimas en este momento también son una parte, la más importante del proceso. Uno podría decir que se discutieron otros puntos, pero las víctimas son la parte más importante, el núcleo. En ese sentido, ¿les da exactamente igual que gane Juan Manuel Santos o que gane Oscar Iván Zuluaga? No. No, y a mí me parece muy interesante que, digamos, cuando Zuluaga dijo que para él lo que hay en Colombia no es un conflicto armado, sino una amenaza terrorista, esa declaración pasó relativamente agache en la opinión pública. Pero caló muy hondo entre el grupo de las víctimas y cualquier líder de víctimas que uno le pregunta, nosotros hablamos con líderes en Guainía, en Bichada, en Baupés, le recitaban a uno esa frase y decían, a mí lo que me preocupa es qué va a pasar con nosotros, porque él está negando nuestra existencia y estamos muy preocupados de qué puede suceder con la ley de víctimas que puso a andar, digamos, un mecanismo de reparación, de recuperar las tierras que han perdido, pero que además tenía ese peso simbólico de reconocerlo a uno como víctima del conflicto armado, y son seis millones de personas, entonces puede tener un costo político muy alto. Tema puntual y muy importante. Ahora, no quiero terminar este bloque sin preguntarles, Juan Esteban y Juanita también, sobre algo, y es, los candidatos se han acusado mutuamente de sus compañías, de quienes los están acompañando en los diferentes departamentos, ellos, haciendo correrías con ellos, tema de parapolítica, tema de cuestionamiento sobre votos, ¿cómo ven ustedes esos elementos? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo creo que no hay duda que en los dos lados hay personas criticables, quizás es un peso distinto, y yo creo que en la campaña de Santos, pues más, y sobre todo hay un apoyo mucho mayor de la clase política tradicional y a las maquinarias tradicionales, pero no están ausentes de la campaña de Oscar Iván Zuluaga, porque también son elementos propios, digamos, del paisaje político colombiano. Ellos juegan dentro de la política, tienen votos, y muchas veces también representan algunas ideas, entonces, pues yo creo que, no sé si podemos verlo con más detalle más adelante, pero creo que están jugando de los dos lados. Vamos a verlo, no se me adelante porque también le quiero preguntar sobre ese tema. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos para seguir analizando con la sillabacía.com, lo que es esta previa de la segunda vuelta presidencial en Colombia. No se vayan, ya regresamos. ¿Cómo creerle a alguien que, como el presidente Santos, le miente descaradamente al país? Nos dicen esto. Es que yo estoy convencida de que la paz no pasa por la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Todo lo contrario. Ellos no están en capacidad de estructurar las reformas que el país necesita para hacer sostenible un proceso de paz. Y ahora nos proponen esto. Sí, somos muchos, somos millones. Vamos a dar nuestro voto de confianza al presidente Santos. No permitiremos que nos sigan engañando. Vamos a construir una Colombia. ¡Gracias a dos millones de colombianos que creyeron en nosotros! Dos millones de colombianos que confiaron que con Marta Lucía Ramírez tendrían un gobierno diferente. Dos millones que creyeron en mi programa y propuestas. Dos millones de colombianos que votaron por una paz de verdad, de frente al país, con condiciones y sin reclutamiento de niños. Hoy les pido que estos dos millones de votos se sumen al mío, para que juntos acompañemos a Oscar Iván Zuluaga. ¡Gracias! 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 Esta noche, a las 10, habla el candidato presidente, Juan Manuel Santos. Es imposible sentarse a negociar si uno no reconoce que hay un conflicto. Por Cable Noticias, 24 horas de información. Al finalizar el día, le acompañamos y le mantenemos informado, con las noticias nacionales e internacionales más importantes. De lunes a viernes, a las 19 de la noche, la edición esperar de Cable Noticias. Porque las noticias no se detienen, nosotros trabajamos para ustedes. Regresamos con 360 grados. Regresamos a 360, haciendo el análisis, la previa de la segunda vuelta, con la silla vacía.com. Y para este módulo, le quiero dar la bienvenida también a Natalia Arena. Natalia, bienvenida y gracias. ¿Cómo estás? Antes de que empecemos a hablar de las maquinarias de compra de votos, terminemos lo que tiene que ver con los que están en cada campaña, que son para algunos los de no mostrar y dicen, yo no quiero que me van con este, yo no quiero que me van con este. ¿Cuáles son esos, Juanita? Mira, en la primera vuelta, Santos tenía lo que la silla vacía denominó los tinieblos. Entonces, Yaira Acuña, Ñoño Elías, Musa Besaile, que Santos no los quiso subir a la tarima, no quería que se supiera mucho que estaban con él. En esta segunda vuelta sí los abraza a todos, los subió a la tarima porque necesita esos votos. Y realmente yo pienso que la mayoría de los herederos de la parapolítica están con Santos en esta campaña. En esta campaña. Sí, como parte de toda la clase política tradicional que está con Santos. En la campaña de Óscar Iván Zuluaga me parece que hay más empresarios, ganaderos, digamos, con unos vínculos que no están del todo claros. Y, por ejemplo, en su comité político está una persona como Bernardo Moreno, acusado de las chuzadas del DAS. O Andrés Felipe Arias, que está siendo investigado por Agroingreso Seguro. Entonces, creo que son como en diferentes roles los cuestionados que están en ambas campañas. ¿Usted le agrega alguno? ¿Le quita, Héctor, a ese punto? No, no, evidentemente, pues es como lo que decía Juan, se forma parte del paisaje desgraciado de la política colombiana. Pero además, creo que una cosa muy mala de este resultado de estas elecciones, tanto de las de Congreso como de las presidenciales, es el enorme peso que tuvo la maquinaria, ya lo tuvo en el resultado final. Hablemos de la maquinaria. Hablemos de la maquinaria. ¿Qué me compre el voto? ¿Usted más de todo eso que también le quiere preguntar a Natalia? Pero todo eso terminó siendo decisivo. Y en Colombia no era tan decisivo, mucho menos en la elección presidencial. En la elección de Congreso siempre se sabía que tenía un peso importante, pero en la elección de Congreso yo al menos siempre, en la elección presidencial, siempre lo relativizaba mucho. Y decía, eso no tiene tanta importancia y tal. Y lo cierto es que va a ser decisivo el próximo año. Natalia, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo están aceitando esa maquinaria? ¿Cómo está el tema de la compra de votos? Cuénteme usted. ¿Qué han investigado ustedes en la SIS? Pues hemos investigado en regiones claves, la costa, Bogotá y Antioquia. Y lo que muestran sobre todo las investigaciones es que en primera vuelta esa maquinaria no se movió. Es decir, Santos tiene a casi toda la clase política apoyándolo, pero en Bogotá quedó de terceras, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que esa plática se perdió? ¿O no entregaron suficiente? ¿O van a tener que entregar más para la segunda? ¿O no funcionó? Tal vez tendrán que entregar mucho más para la segunda, pero sobre todo lo que le dicen a uno es que Santos no tiene esa relación de conocerse el nombre de los concejales, de los ediles. Y esto hace que en cambio Uribe sí te pregunta por la familia, sabe perfectamente quién eres. Esa relación también hace que muchos se hayan querido ir con Uribe, que al final si gana les puede dar como mucho más. Entonces la maquinaria sí va a tener que moverse mucho para esta segunda vuelta porque en Bogotá, por ejemplo, ellos tienen 28 personas moviéndose, incluidos concejales, representantes, todos. Pero si acabamos de ver que salieron tres pesos de alineación, salió Rafael Pardo a luchar por Bogotá, salió Gina Parodi, salió David Luna. Bueno, el alcalde Gustavo Petro también está a Clara López. A ver si no ganan en Bogotá. Bueno, con toda esa alianza, ¿usted cómo ve el tema de la maquinaria? ¿Cómo se está aceitando eso? Bueno, yo no tengo duda que la maquinaria no se movió en primera vuelta, que se está tratando de mover, pero además, claro, un poco en la línea de lo que decía Héctor. ¿No se movió? ¿Es que se varó o no se movió? ¿Es que qué pasó? No todo un incentivo. No, no se movió. Hay un tema de incentivos, pero también hay un tema y es que para que la maquinaria se mueva uno necesita una logística. Eso es una empresa. Eso no es que uno da unos pesos y por allá van y votan. No, uno tiene que estar encima, tiene que saber si se movieron, tiene que saber en qué barrios están, tiene que saber dónde votan para después poder hacer las cuentas. Y parte de lo que hemos visto es que la logística de la campaña de Santos fue prácticamente nula en todos esos campos en primera vuelta. Dijerman Vargas, no es un experto, digamos, en tema estructural de cómo se mueve una... Yo creo que también los políticos que son bien avispados dijeron, dejémonos contar, dejemos que Santos se cuente solito. Entonces, él pesa 25 puntos. Con nosotros, después, si pesa 52 puntos, le pueden decir, Mira, nuestra factura de cobro es 30 puntos por esta diferencia. Ellos necesitaban que Santos se dejara pesar solo. Y eso pasó total. Sobre todo porque como la manejaban desde Bogotá con cierta arrogancia, pues los políticos, como todos los seres humanos, quieren cierto reconocimiento. En esa medición solito, entonces, ¿cómo le fue? No, pues le fue muy mal. Pero es que yo creo que ahí además hay otra cosa. Y es que los varones, los caciques tradicionales, ellos no solo le están pasando la factura de cobro más alta a Santos, sino que también le están mostrando a Zuluaga, oiga, esto aquí vale. Y eso se ve en algunas regiones. Por ejemplo, es muy claro, y también es uno de esos aliados cuestionados y no muy bien vistos, la familia Zuluaga en Santander. El coronel Aguilar, perdón, Aguilar. El coronel Aguilar está con Zuluaga. Y su hijo, Nertic Mauricio, que es senador, está con Santos. El otro hijo es el gobernador. Ponen unos huevitos en esta canasta y otros en la... Bueno, yo lo vi. ¿Los conservadores no han hecho lo mismo? Los conservadores, algunos sí, pero la diferencia es que algunos se han ido con su grupo político para un lado porque esa es una federación de caciques. Hay un Yepes apoyando un lado y el otro Yepes está apoyando al otro lado. Es un ejemplo claro de cómo está moviendo los huevitos en las dos canastas. Usted, ven interesante conocer Héctor, usted qué piensa de lo que ha sido ese manejo de la maquinaria. Y usted cree además que el presidente lo dejaron porque se midiera solo para después... Sí, sí, yo tengo la misma impresión de Juanita. La maquinaria política decidió decir, bueno, es que además había mucha pelea con el gerente de la campaña, con el doctor Prieto. Y eso uno oía permanentemente que los políticos se quejaban. Es que allá eso no funciona, eso no pasan al teléfono, no mandan afiches, no sé qué tal. Había una operación tortuga sin duda. Y yo creo realmente que eso cambió completamente en la segunda vuelta. Y la maquinaria está aceitada. Y eso me hace creer a mí que el presidente Santos tiene posibilidad de ganar. ¿Y cómo va la puja en Bogotá? Yo creo que va a ganar el presidente Santos en Bogotá, básicamente por el apoyo de Clara López. Creo que el apoyo de Clara López es muy importante en los estratos bajos de la ciudad. Porque no es solamente, digamos, unos votos de opinión. Yo sí creo que la izquierda en Bogotá ha logrado construir una maquinaria política importante que le ha permitido ganar las últimas elecciones en la alcaldía. Pero que le ha permitido tener también una representación importante, por ejemplo, en el Consejo. Y ahora, pues, una votación importante de Clara López. Que una parte era de opinión, pero una parte es de esa máquina del polo que yo creo que está bien aceitada. Pregunta puntual. Y se va toda para donde está. Juanita, y también se lo quiero preguntar a Natalia. El expresidente Uribe, ¿usted cree que como elector, como gran elector, puede pesar más que la maquinaria? Mire, si es así, realmente estaríamos casi ante una revolución política. Porque es que todos los factores de poder están con Santos. Están los grandes medios, están los cacaos, están los políticos tradicionales, están los indígenas. Y los que no tienen tanto poder también, están los indígenas, están los afrocolombianos, están los gays. O sea, él consiguió, digamos, todo lo institucional está con Santos. Y del lado de Óscar Iván, pues claro, con algunos políticos conservadores que le concedan a Juanes, con algunos empresarios paisas. Pero realmente el gran factor de poder es Uribe. Y si Uribe lo derrota, derrota a la maquinaria. A todo el establecimiento, pues realmente me parece que eso sí sería una transformación en la política. O sea, creo que ya así pierdo Óscar Iván Zuluaga, Uribe ya ganó. Es que ese es el peligro de que gane Uribe. Porque es que estamos en una disyuntiva de escoger un caudillo. Como en Colombia no había habido. En Colombia no había habido perones. Y pues estamos construyendo un perón, o un Chávez, o un cualquier ejemplo de ese estilo caudillista. Y eso tiene unos peligros enormes. Ese es, precisamente, a mi juicio, el riesgo de ganar. ¿Qué dicen ustedes? Pues sí, por ejemplo, en Bogotá la campaña de Óscar Iván Zuluaga se ha centrado en ese fervor uribista. Ellos calcularon... ¿En las legislativas ganaron? Sí. ¿Les fue muy bien? ¿Aspiraban de pronto a uno o dos y terminaron sacando casi seis curules en Bogotá? Sí, exactamente. Y ese fervor uribista lo están jugando, además, con el factor Petro. Que todo lo que Petro no ha hecho y esta campaña como de criticar la alcaldía de Petro para ganar adeptos. Entonces, Óscar Iván Zuluaga, pues, ha logrado también crear como una base que lo respalda. Y, sobre todo, se alinea al factor Uribe, que nadie creía que en Bogotá tuviera este fervor. Pero ellos dicen, ellos no se sorprenden porque dicen que han ganado en las últimas elecciones cada vez que Uribe se lanza, él gana en Bogotá. Eso dicen ellos. Y uno ve y efectivamente... Y así es. ...le ha ido bien en Bogotá. Un elemento que no quiero dejar pasar de lado tampoco, antes de que cambiemos, vamos a la pausa y cambiemos de bloque. Mucho se ha hablado en estas últimas dos semanas de los militares. Lo que ha pasado con los militares. ¿Cuál va a ser el rol de los militares? ¿Cómo ve usted el papel de los militares en esta segunda vuelta y en lo que quiera? Pues, lo primero es que esperemos que los militares cumplan su rol, que es defender la democracia. Pero eso es una cosa con los militares activos directamente. Otra cosa son los militares en uso de retiro y las familias de los militares. Yo creo que ese va a ser un factor muy importante porque un cálculo que hicimos hoy, Abuelo de Pájaro, hay 450 mil hombres en las Fuerzas Armadas, eso es incluyendo policía. Cada uno de ellos puede tener tres, cuatro personas en su familia. Multiplíquelo por tres si quiere. Eso, lo multiplico uno por tres y son un millón 350 mil votos. Más del 10% de la votación de la vez pasada. Eso es un caudal electoral importante. ¿Y están inclinados hacia algún lado? Y pues yo no creo que hay ninguna de los que están inclinados del lado de Oscar Iván Zulba. Yo no sé si alguien... Papel de los militares. Ahí Natalia, precisamente esa es nuestra historia de mañana. Cuenta el rol que pronto Natalia pueda hablar de la esposa de Plaza Vega que ha jugado en el... Que ya es, además es congresista electa, es senadora electa por el Centro Democrático. ¿Cómo es ese tema de los militares? Pues ella se encargó de tener la vocería de los militares, sobre todo los militares retirados, por supuesto, porque pues no pueden participar en política a pesar de que hoy salió que cinco fueron... Cinco fueron retirados. Entonces, la campaña de ella se ha centrado en llevar el mensaje que las propuestas de Oscar Iván para los militares. Esto incluye que van a ser un tribunal temporal para los militares que están hoy condenados por crímenes que se cometieron o actos que se cometieron durante su vida en... Durante el servicio. Durante el servicio. Y esto incluye que pueden caber ahí casi cuatro mil investigaciones que hay de falsos positivos. Entonces, Tania representa ese símbolo de la justicia, de la injusticia mejor militar, frente a su esposo que ahorita está pagando una condena de 30 años de prisión. Y le doy otro ejemplo, lo que pasó ayer con el general Luzcate, 37 años, y hasta el propio ministro de defensa dijo que era algo que le dolía a las fuerzas militares. Vamos a la pausa en 360, porque al regreso vamos a seguir analizando con la silla vacía.com la previa de lo que son esta segunda vuelta presidencial en Colombia. No se vayan, ya regresamos. ¿Cómo creerle a alguien que como el presidente Santos le miente descaradamente al país? Nos dicen esto. Es que yo estoy convencida de que la paz no pasa por la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Todo lo contrario, ellos no están en capacidad de estructurar las reformas que el país necesita para hacer sostenible un proceso de paz. Y ahora nos proponen esto. Sí, somos muchos, somos millones. Vamos a dar nuestro voto de confianza al presidente Santos. No permitiremos que nos sigan engañando. Vamos a construir una Colombia distinta. ¡Suscríbete al presidente! Colombia merece un liderazgo coherente, que tenga valores y no precio. Nos dicen esto. Pues, francamente, con lo que yo vi en esta campaña, con la manera como se roban a manos llenas la plata de los colombianos para financiar las campañas de los políticos para que apoyen la reelección del presidente Santos, después de lo que yo vi en esta campaña, francamente, es imposible apoyar al presidente Santos. Nadie más desconectado, elitista y alejado del entendimiento de las regiones que el presidente Santos. No entiende nada. Lo único que entiende es que hay que financiar a los ñoños y ese es su vínculo con las regiones. Un poco de bandidos. Los Kikos Gómez, esa es la política del presidente Santos, ese es su vínculo con las regiones. Así no se puede modernizar las regiones y hacer paz. Y ahora nos proponen esto. Sí, por eso votar por Santos, porque la única diferencia realmente es que Santos lo pueda hacer más rápido, porque ya se ha invertido tres años, porque ya ha avanzado, porque no va a perder un minuto más, porque por el contrario está en una posición débil políticamente. No permitiremos que nos sigan engañando. Vamos a construir una Colombia distinta. Que usted no lo crea, este señor está diciendo la verdad. Entréguenos las armas y desmovilicen. Hombre, pues, ¿qué le decimos nosotros? Bueno, listo, y usted nos entrega el poder. Esto es motivo suficiente para construir una Colombia distinta. Encuéntrenos en Facebook como Cable Noticias y actualícese de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Síganos en Twitter como arroba Cable Noticias. Cable Noticias está en las redes sociales. Cable Noticias, 24 horas de información. Santos no merece su confianza. Regresamos con 360 grados. Regresamos a 360 y ahora vamos a, en la recta final, a seguir con el análisis de lo que es esa previa, la segunda vuelta electoral con la silla vacía punto com. Juanita, ¿cuáles serían las diferencias? Si usted le pregunto directamente, ¿qué diferencia a Juan Manuel Santos de Óscar Iván Zuluaga? ¿Cuáles serían las diferencias? Bueno, yo creo que la gran diferencia es el manejo y la aproximación que tendrían al proceso de La Habana. Yo creo que Óscar Iván cree que, como las FARC no es un grupo que está en un conflicto armado, sino que es una amenaza terrorista, trataría de buscar un proceso de capitulación, que no creo que las FARC lo aceptaran y entonces entraríamos como en un gran proceso largo de negociación. Creo que esa es una gran diferencia. Creo que Óscar Iván sí tiene una variable mucho más regional que Santos y yo creo que a pesar de que Óscar Iván creció en Bogotá y viene como una familia, digamos, rica, que ha vivido en Bogotá toda la vida, yo creo que él sí tiene una mirada más de provincia que la cachaca de Santos. Y creo que, digamos, a mí me preocupa y creo que la gran incógnita es qué tan independiente él puede ser del estado de opinión de Uribe. No me queda claro si Óscar Iván es partícipe de toda esta idea de que el estado de opinión a veces está por encima del estado de derecho. Yo lo conozco personalmente, me parece que es una persona muy amable, pero quisiera saber si él realmente comparte esa filosofía, porque si es así, pues creo que hay una gran diferencia con Santos. ¿Le grabe a usted algo? Pues yo a veces también siento que hay una diferencia en la manera de enfocar los problemas. Juan Manuel Santos es muy institucional, es la persona que si tiene una tienda, lleva bien su contabilidad, anota lo que se pierde, lo que entra. Óscar Iván quiere vender, él está más orientado como a lograr lo que se está buscando. Eso se ve, por ejemplo, Andrés nos hablaba hace un rato de las víctimas. El gobierno Uribe también sacó un decreto para reparar de alguna manera a las víctimas, pero era reparar rápido, era reparar y por poco, era lograr el resultado. Juan Manuel Santos no, y eso yo creo que se refleja un poco en lo que nos dice Héctor, de que Juan Manuel Santos está más vinculado a la institucionalidad en general del país. El sulbaguismo, si es que existe, o en todo caso el uribismo, va más a los resultados, a lograr matar la culebra. Héctor, si vamos a hacer, aquí usted no hace, usted es un analista político, usted no hace futurología, pero usted hace análisis. Y si fueran los primeros 100 días de gobierno, los primeros 100 días de gobierno de cada uno, ¿usted cómo los ve? Muy difícil. Bueno, yo creo que el presidente Santos va a hacer, digamos, una acelerada del proceso de paz y seguramente vendrá a instalar la mesa formal ya del ELN y tomar algunas decisiones en ese sentido. Yo creo que lo otro es que, a pesar de lo que se ha dicho, todas estas fuerzas políticas tan heterogéneas que se han puesto alrededor de Santos, si el presidente Santos llega a ganar, van a terminar haciendo un acuerdo político que van a obligar al presidente Santos a correrse un poco a la izquierda en sus políticas. Va a haber unos temas de política agraria, por decir cualquier cosa, que van a ser mucho... Bueno, pues le pongo un ejemplo, lo que dijo ayer, voy de las horas extras, que era evidentemente un tema que el presidente Santos no había movido durante los cuatro años, a pesar de que sectores de izquierda, incluso sectores del Partido Liberal, le habían venido diciendo que había que volver a las horas extras. Eso, ese tipo de cosas van a pasar. Yo sí creo que el presidente Santos irremediablemente, pero digo para mi gusto bien, pero pues a otros no, se va a correr hacia la izquierda. ¿Cómo ve usted esos primeros 100 días? Tenemos que empezar a redondear. Bueno, pues ya Óscar Iván nos dijo que va a pasar la primera noche en la fragata. ¿Con quién gobernaría cada 40 años? Yo creo que esa realmente es una de las grandes diferencias, es qué élites representa cada uno. Yo creo que hay ahí unas diferencias grandes. Yo creo que Santos representa una élite más urbana, más industrializada, digamos más globalizada. Yo creo que Óscar Iván representa una élite más atada al campo, más de derecha, más terrateniente. Y yo creo que eso al final termina teniendo unas influencias grandes en las decisiones que se toman a futuro. Pronóstico. Si le digo en 15 segundos, dígame usted, ¿cuáles son sus pronósticos para el día domingo? ¿Y qué va a pasar el lunes? ¿Usted qué me diría? Ay, eso es muy difícil. Yo pienso que seguramente va a ganar Santos, pero creo que va a ser por una distancia tan corta que me da mucho susto que los turistas no vayan a reconocer los resultados y que entreguemos en esta discusión legalista. Eso me parecería muy aburrido. En 20 segundos, ¿cuál es su pronóstico? Deme un pronóstico. Colombia 2, Grecia 0. ¿Ese es su pronóstico? El domingo me queda más difícil. Deme creo como Juanita que va a estar muy reñido y tengo el mismo temor. Héctor, en 15 segundos, ¿cuál es su pronóstico? Yo también adhiero a la directora. Eso es lo correcto. No saquen la directora. Para nosotros, como siempre, un verdadero placer tener a la silla vacía acá Juanita León. Gracias Héctor Riveros, un verdadero placer. Y por supuesto Juanita León, gracias también. Ya veremos la próxima vez, cuántas no se equivocamos. Vamos a ver los pronósticos. Ya ustedes también gracias por acompañarnos. Recuerden, la cita es mañana a la misma hora, las 8, para seguir atendiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.